¿Dejar alguna vez, amigos de la Romaneta, de emocionarnos cuando escuchamos el himno de la Champions League? Es increíble lo que hacen esos acordes en el corazoncito de los futboleros. Es escuchar esta música y ya todos nos subimos por las paredes, todos nos emocionamos. Se nos pone el pelo de punta, incluso a mí, que soy un calvo, cada vez que escuchamos esta música. Pues bien, Carlan dice, épico M.A., claro que sí. Entramos en Semana Grande, entramos en Semana Extraordinaria, entramos en Semana Magnífica, porque además tenemos cuatro partidos, los cuatro son brutalmente sensacionales, los cuatro. No hay ninguno, a ver si yo soy capaz de hacer lo que quiero hacer, amigos de la Romaneta, que como me decía antes un amigo, estoy espeso y tenía y tiene toda la razón del mundo, estoy espeso. Pero tenemos esta semana cuatro partidos de un nivel, tenemos cuatro partidos... Es que, a ver, a ver si yo soy capaz de compartir la pantalla con vosotros. Ahí está. Todo lo que se nos viene, todo lo que se nos viene esta semana... A ver, ¿qué dice por aquí? J.F. Charlie 2K dice, ¿soy solo yo o hay delay de voz? Yo creo que va todo bien, ¿no? ¿No? ¿Se me escucha bien? No hay delay ni nada de esto, ¿no? Todo bien, vale, gracias. Pues serás tú, amigo, ¿vale? Digo, los cuatro partidos que se van a jugar entre mañana, martes y el próximo miércoles, los cuatro son de un nivel, de un nivel espectacular. Primero, de un nivel sensacional. Y luego, más allá de eso, nos vamos a encontrar, o nos encontramos, mejor dicho, con una vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones abiertos. Porque todo puede pasar en las cuatro eliminatorias. Porque empezando por la que, entre comillas, menos nos importa, ¿vale? Que es la eliminatoria entre el Arsenal y el Bayern de Múnich. Empate a dos. Empezando por esa, ¿eh? Que es, insisto, la que menos nos importa porque es la que menos implicación emocional tenemos. Aunque seguro que por aquí saldrá alguien ahora y dirá, oye, Miguel Ángeles, que yo soy del Arsenal, respétame. O yo, Miguel Ángeles, que soy del Bayern de Múnich a muerte, respétame. Bueno, vale, ya sabéis a lo que me refiero. No hace falta que lo repita. Que lo repita, digo, que todas las eliminatorias tienen algo en juego. Empezando por la del Arsenal y el Bayern de Múnich, que es en la que menos implicación emocional tenemos. Porque ninguno de los equipos que juegan pertenecen a la A. Estoy buscando una cosa. Hoy es un día increíble. Hoy es un día increíble. No encuentro nada. Pero bueno, da igual. Empezando por el Arsenal-Bayern de Múnich, o mejor dicho, Bayern de Múnich-Arsenal. Porque la vuelta será el miércoles a las 9 de la noche, con empate a 2 en el partido de ida. Donde empezó muy bien el Arsenal. Y donde al final... ¡Yeah! Grande Tania Sofía, 1988. Y luego siguiendo por lo nuestro. Y empezando y yendo por orden cronológico. ¿Vale? Empezando con lo de mañana. Dice por aquí, es ese Sergio. Semifinales, Atleti-Barça. ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? Pues... Yo os lo decía el otro día. Y os lo decía en el arranque del stream. Si después del sorteo, a mí me dicen, si confiaba en una eliminatoria de semifinales entre el Atlético de Madrid y el Barça, os habría dicho que no. Os habría dicho que no. Porque yo di favorito al Paris Saint-Germain. Si me lo preguntas ahora, pues te digo que sí. Porque así como confiaba bastante poco en el Barça después del sorteo, después de lo que vi la semana pasada en París y en las últimas semanas, yo ahora creo que el Barça es capaz de eliminar al Paris Saint-Germain. Aunque ojo, ¿eh? Yo creo firmemente en ello. Y por eso os lo digo. Pero también os digo una cosa. El Barça mañana las va a pasar reputas por momentos. Pero ahora mismo, ahora mismo sí que veo una eliminatoria de semifinales atlético de Madrid-Barça. Ojalá no me equivoque, no me equivoque y veamos al Atleti pasar mañana en Dortmund con el 2-1 a favor del equipo de Simeone. Y ojalá no me equivoque y mañana el Barça eliminé al Paris Saint-Germain y tengamos unas semifinales entre Atleti y FC Barcelona. Pero claro, os lo decía, los dos las van a pasar canutas. El Barça lo va a pasar muy mal. Este tío que veis en pantalla, yo espero lo mejor de Mbappé mañana. Porque la Ida, como consecuencia del gran trabajo defensivo del Barça en general y de Koundé en particular, a Mbappé se le vio poco. Pero este tipo de futbolistas pertenece a ese estirpe de jugadores que las noches que él considera que son grandes e importantes, y la de mañana lo es para el Barça y para el Paris Saint-Germain, este no se esconde mañana. Y este, como tenga el día medio inspirado, te la lía parda. Dice Joseba, ¿te imaginas a Luis Enrique que le da una de sus venadas y lo saca de suplente? Hombre, Luis Enrique ya sabemos que a veces tiene ataques de entrenador. Y yo creo que en el partido de Ida tuvo de alguna manera un ataque de entrenador. Pero Luis Enrique es de todo menos estúpido. Dice Josuquit, no se esconde, pero ¿cuántas Champions tiene el PSG? No entraremos en... bueno, no entraremos, sí que podemos entrar. No, es que una Champions no la gana solo un futbolista, por bueno que sea. Mbappé y el PSG llegaron a una final que perdieron. Pero es que no se puede medir el... bueno, no se puede, se puede como os dé la gana, ¿eh? Voy a dar un traquito al agua. No se puede medir la trayectoria y el talento de un futbolista por el número de Champions que tiene. ¿Por qué? Porque es que Ronaldo Nazario no ganó ninguna Champions. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y para mí Ronaldo es el mejor delantero centro de la historia. Y para mí uno de los mejores jugadores de la historia. Este chaval... Hace año y poco se cascó un hat-trick en la final de un Mundial. Un hat-trick. Y... La campeona del mundo fue Argentina. Quiero decir que esto es un poco... Es más, espero y creo y supongo que no estaremos yendo por ahí que a 15 de abril no estemos abriendo un debate discutiendo el talento de Mbappé y lo buen futbolista que es Mbappé por el partido que hizo en París el otro día. ¿Por qué? A ver... Supongo que no... Supongo que ese terreno... Buenos días, Michel. Ese terreno no lo querremos explorar. Explorar. Explorar, abril, cerrar. Quiero decir... Eh... ¿Que Mbappé no estuvo bien en la ida? No estuvo bien en la ida. Que no estuvo bien, entre otras cosas, porque Koundé hizo un trabajo excepcional. Evidentemente. Que no estuvo bien porque el trabajo defensivo del Barça fue sensacional. Por supuesto. Pero de ahí a poner en duda el talento de este chico. Es más... Yo creo que lo que tiene que estar sobre todo el Barcelona es alerta con Mbappé. Porque los futbolistas así, en este tipo de situaciones, no te suelen firmar dos, tres partidos malos seguidos. Te pueden firmar uno. Pero el segundo sacan a pasear su talento. Y luego ya no solo eso, ¿eh? Que Mbappé no juega solo. Y que con todas sus cosas... Dembélé es un tío que puede hacer un partido terrorífico mañana o puede hacer un partido de la hostia mañana. Un segundo, ¿eh? Un segundito. Que me han mandado un WhatsApp que tenía que contestar. Quiero decir... Yo entiendo el jijí, jaja, el pique y no sé qué. Pero ojo con... Dembélé se debe a su... No, yo ya os lo dije el otro día. Yo entiendo... Entiendo que la gente del Barça... Pues... No le gustase la celebración de Dembélé. Pero... Mirándolo con frialdad... Tampoco hizo nada Dembélé como para echarle en cara... Os lo comentaba la semana pasada. Si Dembélé después de marcar, yo que sé... Si hubiese dirigido al córner de los aficionados del Barça y hubiese hecho algún gesto. Si hubiese dirigido al banquillo del Barça y le hubiese hecho algún gesto a Xavi, al cuerpo técnico, a los suplentes o algo así. Pues dices... O si Dembélé fuese canterano del Barcelona o algo así. Pues dices... Bueno, pues entiendo que la gente reaccione mal. Pero los goles se celebran. Dembélé es un tío que se formó en el Rennes. Que ha estado en el Barça cinco años con un rendimiento entre pobre y paupérrimo. Pero marco un gol y los goles se celebran. Ya está siempre y cuando lo hagas con respeto. Y luego mañana que la gente del Barça haga lo que quiera. Si le quiere pitar, pues que le pite. Pero hombre, siempre dentro de un orden. Porque ciertamente he leído cosas estos días, sobre todo en redes, que ya sabemos cómo van las redes. He leído cosas estos días que me han dejado un poco sorprendido. Sorprendido. Pero bueno. Pero, Alexan, lo que hizo Dembélé fue irrespetuoso con el Barça. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Marcar y no celebrarlo? Pregunto, ¿eh? Os lo pregunto de verdad. ¿Qué tendría que haber hecho Dembélé? Gracias, JuanFG92. ¿Crees que afectará al juego de Dembélé? Que no creo, Juan. O sea, Dembélé... Claro, yo a Guzmán Dembélé le sigo... Una cosa es celebrar y otra es el recochineo. Yo creo que... No hubo recochineo en la celebración de Dembélé. Sobre lo que dice Juan, Dembélé es un tipo tan... Particular. ¿Vale? Por emplear una expresión así... Pides perdón. Pero, a ver, Calulu, ¿por qué tiene que pedir? Sinceramente os lo digo, ¿eh? Es una pregunta que os la hago con sinceridad, ¿eh? Si marca Dembélé... ¿Por qué tiene que pedir perdón? ¿Perdón de qué? ¿Por cumplir con su trabajo? ¿Por qué es marcar goles? Por respeto. Pero es irrespetuoso marcar un gol. Os lo pregunto de verdad, ¿eh? Porque es que a mí no me parece... ¿Qué tiene que hacer? Echar el balón fuera. Y ya sabemos lo que pasó con Dembélé en el Barcelona, las temporadas que estuvo, lo que ganaba, las lesiones que tuvo, etcétera, etcétera. Pero aguantarle lo inaguantable, eso la culpa no la tiene él. La tiene la gente que se lo aguantó. Entre otras cosas, la gente que lo firmó. No sé, yo creo... Os lo digo de verdad, y aquí cada cual que enfoque el tema como le dé la gana, pero... No sé, pedir perdón. Un tuit con una composición de dos imágenes, ¿vale? En la parte superior, los compañeros de Ousmane Dembélé con la camiseta de Dembélé en alguna de las lesiones, cuando pasó por el quirófano y estuvo... Y estuvo lesionado durante bastante tiempo. Y en la parte de abajo... Dembélé celebrando el gol. Os digo una cosa. Me parece una polémica bastante absurda. Pero, ojo. Cada cual que lo vea como... Como quiera. Y la gente que entienda que Dembélé no tendría que haber celebrado el gol, pues... Pues ya está. Va a continuar pensando lo mismo y va a pensar que... Esto, que lo otro y que lo de más allá. Pero bueno. Ya sabemos que el fútbol... Para muchas cosas. El fútbol ha mejorado. Para otras cosas nos hemos vuelto un poco... Estupidines, ¿vale? Estupidines. Pero bueno. Es lo que hay. Además de eso, mañana también en Dortmund. Borussia de Dortmund. Atlético de Madrid. Con 2-1 a favor del equipo... De Diego Pablo Simeone. Que pudo y tuvo en su mano casi, casi la sentencia. Cuando celebra a Joao Félix al Atlético de Madrid. No lo veis mal. Dice Mary McFly. Es que ¿sabes lo que pasa, Mary McFly? Se llame como se llame. Los goles se celebran. Claro, si tú... Una situación distinta, insisto, es la de un canterano. Alguien que se ha formado en el Barça. Que es del Barça. Que siente al Barça como propio. Entonces, que el Barça, o el Madrid, o el Atleti, o el Celta, o el equipo que queráis. Me da igual, ¿eh? Que les ha dado la oportunidad de formarse como futbolistas. Que sienten ese club como propio. Porque es el club de su corazón. Que incluso han debutado en el primer equipo y han tenido un cierto recorrido. Bueno, pues ahí, como entran en juego más los sentimientos, pues se puede entender. Pero, ¿para el resto? Con Joao dije lo mismo, ¿eh? Que nunca se celebra contra tu ex equipo, dice Mati. Pues yo creo, Mati, o tú ves poco fútbol, o yo tengo poca memoria. Pero, ¿que hay una mayoría de jugadores que contra su equipo celebran el gol? Yo creo que no cabe duda. Pero bueno, da igual. Veo que es un tema que os pone, ¿eh? Veo que es un tema que os pone. Y luego, cada futbolista es un mundo. Habrá futbolistas que hayan jugado en un equipo, que hayan pasado y tengan un recuerdo maravilloso. Y hayan tenido una vivencia extraordinaria. Y cuando tú quieras, y cuando juegas contra el que fue tu equipo, pues decides no celebrarlo. Si aquí de lo que se trata es que dentro del respeto, todas las opciones sean válidas. Y si lo quieres celebrar, que lo celebre. Y si no lo quieres celebrar, pues no lo celebre. Y si tienes nada. ¡Gracias!